¡Hola guamigas! ¿Qué tal? Se acerca el Mundial y he pensado, ¿por qué no hacer un guiño al fútbol? ¡Haciendo esto! ¡Un llavero pelota de fútbol! Lo he hecho rojo porque el Mundial está en Rusia y todo es rojo. Forma parte de un colaborativo. Estoy colaborando con un montón de canales de habla hispana. Todos hacemos un vídeo de nuestra temática referente al Mundial. Ahora os enseño lo que ellos han hecho. Os animo a que echéis un vistazo. Oye, hay cosas muy interesantes. Y si os gusta, suscribiros a sus canales. Los canales estarán en la cajita de la descripción. Suscribiros a ellos, que molan. Nosotras, entre tanto, hacer el llavero. Vamos. Vamos a empezar la esfera. Empezamos con un anillo mágico de seis puntas. Pues venga, seis puntos bajos dentro del anillo mágico. Una vez terminado, tiramos del anillo y vamos a seguir trabajando en espiral. En cada uno de los puntos anteriores, un aumento. Un punto y un aumento. Es decir, dos puntos en cada punto. Como estamos trabajando en espiral, necesitamos marcar cuál va a ser nuestro primer punto de esta vuelta. pues marcamos el primero de los dos puntos que hemos hecho y seguimos en el segundo, también un punto y en el mismo punto el aumento y así en toda la vuelta. Ya hemos terminado la vuelta y se ha quedado en doce puntos. De seis puntos que veníamos, se ha quedado en doce. Ahora vamos a empezar la tercera vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto que marcamos como primer punto de vuelta más un en el siguiente punto vamos a hacerle un aumento. Un punto y luego un aumento. ¿De acuerdo? Un punto y un aumento y así hasta el final de la vuelta. En el final de la vuelta vamos a tener dieciocho puntos. Ya hemos terminado la tercera vuelta. Ahora que nos toca la cuarta vuelta quitamos el marcador, vamos a hacer un punto y dos puntos. Marcamos el primer punto este es el primero para que no se nos olvide llevamos un punto en el siguiente punto otro punto y luego un aumento. ¿De acuerdo? Dos puntos y un aumento en toda la vuelta. Vamos a terminar en veinticuatro. ya hemos terminado la vuelta en la próxima vuelta nos toca un punto que marcamos como inicio para no olvidarnos dos puntos tres puntos y el aumento de acuerdo de acuerdo toda la vuelta lo mismo un dos tres puntos y un aumento de acuerdo pues a seguir hasta aquí tenemos treinta puntos vamos a hacer la siguiente vuelta que va a consistir en un punto que marcamos como siempre para no olvidarnos del inicio dos tres y cuatro puntos y en el siguiente punto el aumento de acuerdo de acuerdo dos tres cuatro puntos y el aumento hasta el final quedaremos en treinta y seis puntos acabo de poner el primer punto de la próxima vuelta ahora lo que vamos a hacer va a ser cuatro vueltas seguidas de punto por punto es decir punto en el siguiente otro punto en el siguiente otro punto en el siguiente otro punto y así vamos a hacer cuatro vueltas seguidas la vuelta que viene ahora son uno dos tres cuatro puntos normales y una disminución dis mi no yo las hago así así me acuerdo y vuelta a empezar un punto dos puntos tres tres puntos cuatro puntos y nuevamente dis mi no de acuerdo toda la vuelta así una vez terminada la vuelta quitamos el marcador hacemos el próximo punto volvemos a poner el marcador y hacemos un punto que llevamos dos y tres un dos tres puntos y una dis ni no ción de acuerdo tres puntos y una disminución y así en toda la vuelta una vez terminada la vuelta nuevamente quitamos marcador ponemos primer punto ponemos marcador esto que no se nos olvide y lo cierro porque si no se me cae y hacemos en esta vuelta un punto que llevamos más otro punto y luego la dis min y y y así en toda la vuelta dos puntos y una disminución terminada la vueltita quitamos nuevamente marcador ponemos el punto ponemos el marcador y lo cerramos y es un punto que ya lo tenemos hecho y una disminución en toda la vuelta de acuerdo ahora ya estamos terminando estamos reduciendo todo lo que antes hemos ampliado es decir que si hemos terminado en 36 puntos la vuelta de 4 puntos y una disminución se quedaba en 30 la vuelta de 3 puntos y una disminución se quedaba en 24 puntos la vuelta de 2 puntos y una disminución se quedaba en 18 puntos y en esta vuelta que estamos haciendo un punto y una disminución nos vamos a quedar en 12 puntos y ya hemos hecho los 12 puntos de la vuelta veis ahora que queda muy poquito espacio y ahora que queda poquito espacio primero quitamos el marcador y rellenamos la bolita debéis dejar la pelotita lo suficientemente rellena como para que rebote un poco veis pero que no esté muy 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 rellena tanto para que se le abran los puntos pues una vez rellenada la bolita solo tenemos que terminar la vuelta final la vuelta final son todo disminuciones cuesta un poco más de trabajar porque una vez relleno el amigurumi pues es un poquillo más complicadito pero todo se puede hacer todo 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 disminuciones cuando ya hemos hecho las 6 disminuciones es el momento de cerrar cortamos por el centro y de esta manera ya se nos ha hecho el nudo ahora tenemos que esconder este piquito que no nos gusta queda feo pues con una aguja ganera las mías son con punta de acuerdo pero con el con el agujerito muy grande lo primero que tengo que hacer para que se deshaga el piquito es pasar la aguja como si todavía estuviese haciendo ganchillo yendo hacia el hacia el sentido de las agujas del reloj así ¿veis? y así queda un poquito más disimulado y luego me voy al centro del piquito y salgo por cualquiera de los agujeritos y así al tirar ya ha desaparecido el piquito esto lo corto le damos un poquito de forma a la bolita así con las manos y ya tenemos la pelota hecha una vez tenemos la bolita ya hecha nos toca hacer los pentágonos vamos a hacer piecitas de cinco puntas en toda la pelotita como el negro es un poco complicado de verse en cámara he decidido hacer las las piecitas en rojo para que quede así de chulo para el mundial fijaros he hecho un anillo mágico y le voy a hacer cinco puntos bajos dentro del anillo mágico y para la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto en total en esta segunda vuelta vamos a tener diez puntos una vez terminada la segunda vuelta vamos a por la tercera vuelta en la tercera vuelta vamos a hacer un punto que marcamos con el marcador y un aumento así en toda la vuelta un punto y un aumento ya está nos hemos quedado en quince puntos fijaros tiro un poquito corto por el centro de esta manera ya tiene el nudo cuando quite el marcador y termine de coser veréis un pentágono me voy al punto siguiente y hago ver que hago punto y así queda cerradito ¿de acuerdo? este lo escondemos hacia el centro así así perfecto y ya tenemos nuestro pentágono ¿lo ve? ya he terminado todos los pentágonos ya los he puesto ahora os voy a explicar cómo los he puesto para que os quede tan divertido como a mí ahora esto de momento parece una nave espacial extraña pero va a terminar siendo una pelota de fútbol ya veréis fijaros me he ido a la esquinita de arriba por donde hemos empezado y he puesto el primer hexa el primer pentágono ¿vale? he puesto en la esquinita de arriba el primer pentágono luego en una de las esquinitas he hecho coincidir el segundo pentágono la he puesto bastante arriba ¿de acuerdo? pentágono con pentágono luego en la siguiente esquinita he hecho coincidir otro de nuestros pentágonos lo he puesto un poquito más abajo también esquinita con esquinita luego el siguiente un poquito más arriba que coincidan las esquinas pero un poquito más arriba el siguiente un poquito más abajo que coincidan las esquinas y el último que debería venirse arriba pero ya tiene este arriba lo he puesto más bien centradito ¿vale? esquina contra esquina cuesta un poquito de ver esto también os lo voy a decir esquina contra esquina pero ya estaban todos entonces solo me quedaba poner la tapa en el último y ya lo tenemos todo montado solo queda coserlo para coserlo más a mi gusto he desenebrado un trocito de lana he usado solo tres de los seis hilillos que lleva para empezar a coser nos vamos a cualquier parte que esté cubierta por alguna pieza y clavamos la aguja ¿vale? y la sacamos por la primera pieza que queramos aquí que queramos coser bien así tiramos hasta que nos quede un poquito ¿veis? esto quedará escondido por esta otra pieza ¿de acuerdo? pues solo tenemos que marcar bastante bien marcadito nuestras esquinas por lo tanto vamos a coser esquinita ¿veis? esquinita perfecto ahora nos vamos a venir a la otra esquinita así bien y también la vamos a marcar esquinita tejemos esquinita y todo el rato lo mismo ya tenemos cosidas todas las bolitas ya esto parece un pelotín una pelota ¿verdad? ahora vamos a hacer que de verdad sea una pelota y me he parado en una esquinita y ahora he decidido que iría de esta esquinita a esta otra así y ya tengo una línea le voy a hacer un refuerzo así para que quede y ahora de esta esquinita me voy a venir a esta otra y aquí que lo coso perfecto de esta esquinita que le hago un refuerzo para que me se quede bonita y vuelvo a salir porque veis esta es la puntita la central ¿vale? pues entro y vuelvo a salir uy así y me vengo a la de abajo por ejemplo aquí o aquí 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 no importa la cuestión es que tenga rayitas así ¿veis? reforzando perfecto de esta esquinita nos venimos a esta esquinita de abajo no a esta de al ladito así ahora estamos uy así ahora estamos rematando los detalles ¿veis? reforzando tengo poca fuerza y uso unos alicates de esta nos vamos a venir por abajo aquí a salir por el piquito de este de aquí os recuerdo que es la mitad de una hebra entera ¿eh? es solo media hebra tres puntitos y así vamos a ir haciendo rayitas en toda la pelotita ¿vale? serán las costuras de una pelota de verdad una vez están tejidas todas 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 las líneas que queramos salimos por cualquier parte roja roja negra por cualquier parte colorida cortamos y esto ya es nuestra pelota de fútbol para hacer la unión del llavero la última el último engarce lo vamos a abrir así ¿veis? un par o tres de hebras dentro del engarce ponemos el resto del llavero y volvemos a cerrar el llavero una vez bien cerrado el llavero sí esto lo vamos a llevar al otro lado porque no nos gusta que se vea y ya tenemos nuestra pelota de fútbol ya está nuestra pelota de fútbol hecha llavero me encanta lo habéis visto pues preparadísimos para el mundial ya lo habéis visto y ya está lo habéis visto y ya está lo habéis visto